ganas de vomitar me está preocupando anda con deseos anda con síntomas de personas de inteligencia vienen van a salir felices alegres contentos chistosos de todo director de van Nuado Espacial y gato y gato tamén y gato y me imaginas es que va aían hacer una montañesa y normal eh ay ay esta mucho pensando es en bebé y todo la chosa te digo no que voy a hacer lo que no lo que pienso en pere la Daisy pensaba como a hacer la receta tan tan tapi pero lo que sabe lo más importante lo que me da risa que nosotros descuidándonos y la ahora le vamos a preguntar a una experta gladi venga para acá está correcto esto lo que está haciendo está correcto que los camarones todos sucios vayan así que usted le enseñó usted va a probar la comida por primera vez va a ser la primera solo queremos su opinión yo te voy a decir te van a decir metida si lees los comentarios ahí sobra no deja la bicha que cocine en padre entonces ahorita ya están supuestamente limpios si aquí ya están limpios ok si es que mi receta ya está limpio yo digo que está limpio y ya se habló de una vez vaya mira la primera la primera la primera la primera la primera y hasta rico sentimos las cacareitas pero comerse no se lo pueden quitar va a quedar buena la pizza no lo que gusta mucho no pero lo que fuera vos lo disfrutas no se imaginaras como están ahí esos pobres hombres Y hay un gran vapor, eso es como los panaderos, los que hacen el pan así, están pa' de sudar. O no lo vayamos muy lejos, a todos los panaderos, a veces le dan ganas de orinar y la sacan ahí. Y después a vender pan, venle dos horas y de vuelta. Ellos no les lavan, les lavan las manos. Cállense con los salmeteros que pasan en bicicleta y andan vendiéndolas en cono. Ellos pasan a orinar, no les lavan las manos. Hablando de eso, ojo que no ven, ojo que no ven, ojo que no ven, ojo que no ven, ojo que no ven. Es que mira a ver, y como uno no sabe, uno no sabe, pero cuando uno no sabe. Hablando de esos sorbetes, ahí en el puente había un maestrito, viera que ese maestro era tan cochino, o sea, le valía hasta delante de uno, él iba a orinar y hasta así le hacía. ¿Cómo? Y al ratito ya iba a vender sorbetes, viera que sí, los vasco. Y todos los días llegabas a ver a qué hora llegabas. Ah, sin belleza. La Marcela después te va a chupar los dedos. Sí, miren, es que esta Marcela últimamente como que viene de un lugar finón y que es solo de fines. Esta receta es de restaurante. ¿Qué? De restaurante. O sea, o sea, que esta bicha fina. No, sí, es de restaurante. ¡Huela! ¿Y esa fue de mamá? Dios mío. ¿No le vas a echar? No, fíjate que no pone este hueves, mira cuando vamos a la barra, ahí yo veo que con cáscara también nos dan a ver. Es que no, pero es que no tiene nada que verlo. Mira, ahí decía. No. Es que la tripita, digo yo, la que llega. Eso no tiene nada que ver, ahí va toda la sustancia, pues. Cuando uno se come un coctel de camarón, ¿qué crees que no quitan de la tita? Ahí van los milagros, mira. Si vienes con milagros, no hay nada. No hay nada. Mira, este es sal embolsado en consomé, ¿ok? ¿Sal? ¿Todo el proceso, eh? Mira, el canal de la Dina. Sí, tenés chavo. Bueno, la Dina cuando es de camarones, fíjate que ella solo ocupa ajo y sal. Pero le quedan unos camarones tan ricos. Es que ella siempre cocina así. Es que como ella le hace mandar. Más de todo rico. Todo rico. Cero gluten. Sí, la verdad que sí. Mira, mira. Porque ella le daña todo eso. La verdad que... Ya me veo de aquí. Échale, mamá, échale. Échale. Es mi receta, hijo. Eso. Vaya, vaya. Ya me veo de aquí 30 años por tantos condimentos, todo enfermo. No, pero no de la receta, tanto comer conmigo. Y el mango le echó conmigo. Ya será, es que la verdad que ustedes son bien raras para comer. La Alejandra hace unos desórdenes a veces. ¿Qué hace? No, me acuerdo que viste que andaba comiendo, la Nayeli traje unos mamones para y me dijo, ¿Querés? Pues, ojalá, le me dijo a su vez. Vaya, gracias. La de arriba. Y yo tenía muchísimas ganas de comer sandía, pero congelada con limón, sal y toda la cosa. Ajá. Y en el paso donde venían los mamones, eché el montón de sandía y me recuerdo que te di a vos, vos bien al suave ibas comiendo y de la nada solo te quedaste como, quería vomitar, ¿verdad? Por eso lo viniste a echar aquí y se me dio risa porque, o sea, yo bien tranquila y vos bien al suave y queriendo comer sandía. Es que la verdad, ustedes son bien raras para comer cosas, muchas, que son bien feas. A mí me gusta luchar con sol. Sí, pero bueno. Pero, o sea, no soy solo yo, o sea, la mayoría, yo sé que cuando yo lo hago, les gusta. Yo sé que les gusta, yo no me cuento. A mí me gusta cuando lo hacen. Por general, a mí, a mí, incluso, ni los pasteles casi me gustan por eso. No, yo, o sea, yo es rara la vez, sinceramente. Bueno, a mí me gusta, a veces, a veces, a veces, es lo que pasa es que yo a veces digo, ya voy a dejar de comer tanto consomé porque, en verdad, eso es malísimo, mira, malísimo. Ajá, sí, la verdad. Antía que, antía, 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 que fuimos allá a vender, a regalar sandía. Ajá. Que les pudo mal la esposa Héctor, pues fuimos al hospital. No sé si me vieran hablando con un ancianito a mí. Ajá. El ancianito tenía nada más y nada menos que 88 años. Y diez galances, mira. Y me dijo, mire, tengo 88 años y no padezco de nada, solo de un oído, me dijo. Pero ya, porque ya estoy viejo. Ya le da, ya, precisamente. Solo de un oído y después tengo todos mis órganos bien y tengo incluso más fuerza que usted, me dio. ¿Sabes por qué? ¿Y es cierto? Espérate, ya todo cierra, hermano. Ahora vine yo y le dije, ¿de verdad crees que tiene más fuerza que esa que los músculos? Y me dijo, denme el brazo y me agarró aquí y me apretó. Qué fuerza, viejita, solteme. Pero es que es porque ellos se cuidan. Ajá, ahora vengo yo y yo le dije, mire, yo la verdad que yo siento que tal vez, tal vez, a unos 30, 40 años lo más que llegue, le digo. Y para llegar a la ciudad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mirame, lo que tienes que hacer, es comer cosas naturales, saludables. Ahora, si vas a comprar una torta, lleva todo químico. Eso es verdad. El canal trae una gran hamburguesa. Pero no, mamá, van así como a la capital, vamos a comprar pizza. Lo más chistoso que están hablando con el señor, ratito la hueva, con la norma, nos llevan hamburguesa a todos. Déjala, comerte nada le digo. Mamá, le regalamos. Un cuadro regalado, pues. No, está bien rica. Después vino yo y le dije yo, en serio, sí. Y mire, me dijo, cada vez que se levanta, después que, o sea, se levanta temprano, cada vez que se levanta, tómese una botella de agua, me dijo. Así, me dijo, una botella de agua, me dijo. Y eso le limpie a todo el órgano y no va a aparecer de ningún dolor. Y nosotros somos tan brutos que lo primero que hacemos es tomar café, echarle químicos, coca o todo. Yo, sinceramente, si no tomaba en la mañana, yo siento que me ando dando agua. 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 Agua, buena mañana. Ah, pues vos, pero vos estás así potente, bien. Yo siempre, siempre, todas las mañanas tomo agua. Y no es pasada que cuando le dan un consejo a uno, dice, ya no, ya no voy a hacer eso. Es como la garza. Ahí como la garza, ya no tomo coca, Dios. Es que, mirá, ya es bien difícil dejar, dejar como un vicio, porque es un vicio. Dejar un vicio así de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso. Dejar un vicio así de la noche a la mañana. Ah, la verdad, así es bien difícil para todo eso. ¿Crees que a mi tía no le gustaría dejar el vicio de tomar? No, no lo deja, mire. O si no, así como aquel muchacho de servicio que le dicen el bolo, ve, así como él, ya no deja un vicio así. Mirá, yo le he preguntado al muchacho ese de que deje eso y todo, y él me dice, yo lo he dejado hasta dos, tres semanas. Y cuando yo dejo de hacer eso, me dio una fiebre, una calentura. Y solo vuelvo a agarrar eso y se me quita. Por eso es bien difícil. Papá, ya tiene la mura. Pero bueno, olvidemos eso. Entonces, chiquilín. Vaya, mira, ahorita vas a hacer, vas a hacer como rodajitas de la... Ajá, ¿y los camarones cómo quedaron? Vaya, del tomate... Aquí te estoy enseñándome. No, pero no lo vimos acá en cámara. Vaya, aquí ya queda ya preparado. Uy, qué rico. Ahorita voy a hacer lo que es para la tomatada. Ajá. Vaya. Y ahí esto lo voy a freír con el vinagre y un poquito de aceite. No es mucho. Ah, ok. Prácticamente se fría con el vinagre. Con el vinagre. Ajá, ahí queda sabor bueno. Bueno, a mí me gusta. ¿De qué clase de aceite puede ser chiquilín? Cualquier clase de aceite, no importa. ¿Manteca? ¿Lo puedes hacer también con margarina? ¿Con todo? Con todo lo que sea. ¿Manteca tunco? También, si vos querés. Todas que se fría. No, a ti le he hecho ella. Todo está que al final te quede bien. Claro. Qué rica la llambra. Sí, mirad, yo no sé dónde se saca tan límite, pero todo el garrito. No, y también. Ella no desperdicea las cosas. Positivo. Mire, me está bailando desarcado. Yo estoy positivo. Le dice la chiquilín, ya me imagino cómo, va a quedar a comer tan rica. Pero cómo no está así de infeccionada. Lo que no sabe es que después le va a tocar hacer una a él. A él. Ahí me lo voy a comer completito. Y por cierto, que no sabe ni hacer un huevo, camarada. Porque si cocinar puede, vas a creer mi mechón. Va chiquilín. La chiquilín lo conoce. Voy a agarrar otro huevo así. Ajá, ya. ¿Quiere huevo frito puede yo? Mire, él nomás agarra dos huevos, los tira, como de a metro, los tira a la olla y carrera pega. Ay, me voy a tomar, dice. A veces se ven los que sacan un gran palo de San Juan. Ajá. Con un escudo protector para el aceite. Con lo que suelta. Y la otra receta es que nos va a hacer, la Marcela o esa. La Marcela. La Marcela, estos bichos son los que no saben cocinar. Ya uno que es experto en esto. Ah, no, porque a mí eso me sale bien. Ajá. De veras que para esta bicha dicen que la cocina no es para ella, dicen. No. No saben lo básico. Ajá. Lo básico si lo puedo hacer. ¿El qué? Como arroz, frijol y todo eso. Ajá. Arroz, frijol, pollo, gastado. Esas andadas que han ido allá no tienen hecho efecto. Un montón de espinietas han ido. No sé, güey. La verdad debería estar funcionando. No, eso es normal porque ya no montan espinietas. Siempre cuando le va a ir a un periodo, se le va a ir. Ah, pues sí, ya me va a venir. Pero es que también eso es mucho maquillaje porque como uno es mucho maquillaje por día y suda. Entonces también cuando uno suda los poros se abren. Entonces el mismo maquillaje. Sí, porque a veces... Sí, también a veces te puede dar como... A veces, a veces en las mujeres creo que pasa eso que durante no le venga abandonar espinillas. Bien, se le altera más a uno. Sí, pero si no anda nada de eso. A veces estrés con eso porque es estrés. Y a veces que ya el cuerpo te lo está pidiendo. No, porque a mí no me salían mucho. Ah, pues sí, necesito estar haciendo ejercicio. No, es estrés. No, es estrés. Ah, pues entiendo por qué la Ale no se le ve ninguno. Ah, ¿por qué? Porque haces este ejercicio. Obvio, yo sí. Claro, la verdad que sí. ¿Por qué crees que ya de temprano me vas a sacar a sucia? Ah, ¿hacer ejercicio? Sí. Claro. Aquí hay una cancha cerca de mi casa. Quienes han ido la han visto. Entonces ahí me voy yo todavía. Sí, es el vecino. Tiene una canchita bien bonita. Bien bonita. Grandes tacones. Sí, la verdad que sí. Grandes tacones.